Servicios de Salud de Morelos emite una serie de recomendaciones para prevenir el cáncer de cuello uterino. Mujeres que hayan iniciado su vida sexual o se encuentren entre los 25 a 34 años de edad pueden solicitar la prueba de citología cervical o papanicolao en su unidad de salud más cercana. El cáncer de cuello uterino puede ser prevenible y curable si se detecta a tiempo. Tenemos que estar al pendiente de los síntomas de alerta, sangrado irregular, prolongado o abundante entre periodos menstruales o al mantener relaciones sexuales, aumento del flujo vaginal, en ocasiones con mal olor, dolor pélvico, pérdida de peso y cansancio y falta de apetito. El gobierno de Morelos prioriza la salud en mujeres de escasos recursos y pedimos que asistan a su centro de salud más cercano para recibir asesoría, pruebas y seguimiento gratuito.